Cómo se percibe a la naturaleza, al ser humano, a la forma de cómo se debe vivir o convivir con la gente, entre la gente y la naturaleza. Y esto está prácticamente basado en la forma de cómo se debe vivir o convivir el medio natural y el centro de esta tierra. Y esto está prácticamente basado en la forma de cómo se debe vivir. Y esto está prácticamente basado en la forma de cómo se debe vivir o convivir el medio natural. Y esto está prácticamente basado en la naturaleza. Por distintas formas, por distintos logros, la resecha, por los ritmos, por los ritmos, por todas las cosas que se consigue. Y esto está prácticamente basado en la naturaleza. 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 ¡Gracias! 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 A la gente, a los compañeros. Esa tabla de los músicos, y ellos se leen, vamos. Suena, suena. Más abajo, no. Zapateles, zapateles. Y arriba, tempa. Zapateles, zapateles. ¡Venga fuerte el aplauso para la banda Corona Azul, señoras y señores! ¡Venga fuerte el aplauso para la banda! 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 Bien, señoras, señores, damas y caballeros, vamos a llamar a girentes y ganaderos, pero no, parece que antes tenemos palabras de nuestro, perdón, de intervención de nuestro cítico municipal, ciudadano Rufino Martínez Pablo. Adelante, dejamos cámaras y micrófonos. Adelante, dejamos cámaras. Adelante, dejamos cámaras. Adelante, dejamos cámaras. Hoy, dejamos de baño y todavía para que nos vaya a mejorar ni a la hiela y ahora, nos van a hacer sentir que no se vaya a hacer otra vez y nos vamos a dar la oportunidad de hacer otra cosa nos vamos a caminar y volar al aire así que no estamos a piados nos van a dejar en la hiela y ahora, no nos vamos a hacer otra vez y nos va a hacer la fila y nos vamos a dar esta parte y es como un buen trabajo Gracias, señoras y señores. A los ganaderos y a todas las personas que tienen el gusto, el cariño de estar en este deporte, en este torneo. Padre bueno, no permitas que en este lugar sucedan cosas que después tengamos que lamentar. Más bien, que reine tu amor, tu paz, tu tranquilidad, tu amor, tu justicia. En este lugar donde varios hijos tuyos se van a arriesgar, donde varios ganaderos también se van a arriesgar, donde también la autoridad municipal se arriesga. Padre bueno, no permitas que suceda nada triste. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, todos, amén. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, al hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes estar en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y permanezca siempre. Bendigamos al Señor. Todos digan, demos gracias a Dios. Parece que no son católicos, eh. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios, todos por Dios, que se diviertan, eh. Suerte a todos. Venga, fuerte el aplauso y regalme la diana también para nuestro párroco de esta comunidad, que ya ha sido la bendición. Acompañeros de Keropitro Pipi, ellos son Cantabanger, Keropitro Pipi, los tallachuques del Jepreo. Recibanos, buen aplauso fuerte. Sí, Señor. Adrenalina y diversión en el ruedo, señoras y señores. Vamos a recibir también en estos momentos a nuestros amigos de la presa en todos los cruces de la Candelaria, para que nos acompañen por acá con los espectáculos. Y también tenemos a nuestros amigos jueces. Venga, fuerte el aplauso para recibirnos. 25 mil pesos en el aporte de hoy. Bien. Pues ya tenemos todos listas las botas y el sombrero. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos imposibles. Solamente te imploramos para que los tres valores y destreza, para realizar nuestras botas en cada uno de los europeos en el día que es la vida. Señor, tú ya fuiste genete de la fatalisis en esta vida. Vida que tú quieres vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Señor, te pedimos un genete para que cuando llegue el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todillas ponen a su afloje y nuestros brazos no soporten el petal. El chico te ha dado un último reparo. La gente, los ganaderos y la música callen como hasta ahora y tú nos llames contigo. Allá, donde todas las tardes y noches serán de triunfo y de gloria para nosotros. Señor, nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente. Vengan los cabezales, mis valientes, que tu monta la he dado por buena. Amén, amén, amén. Venga, fuerte el abrazo. Fuerte el abrazo, fuerte el abrazo, fuerte el abrazo, fuerte el abrazo. Vamos los corazones, primero sacan clara, está la foto del recuerdo. Por acá nuestros autores. Vamos abajo, vamos abajo. Vamos abajo. Eso. Pero Pistro Pipi, no le doy el toque de resortes. Eso. Báilalo, báilalo. Dale vuelta, dale vuelta.